El medio ambiente es muy importante para un desarrollo armonioso de un estado, de una población. En Michoacán han sufrido algunos embates en el medio ambiente, pero se está combatiendo eso, ¿no? Sí, en principio el gobierno del estado, encabezado por el ingeniero Silvano Orioles, está poniendo un énfasis muy especial al tema ambiental. A través de esta nueva secretaría, que es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, tenemos como estrategias fundamentales para el año 2016 el tema del agua, el tema del suelo y el tema del aire, desde luego conservando y cuidando el bosque. Actualmente se viene reforestando una superficie de 15 mil hectáreas al año. Nosotros tenemos como meta alcanzar este año 25 mil hectáreas aproximadamente, y acompañada del cuidado. Es decir, que los incendios no sigan siendo un factor que afecte en el desarrollo del bosque. Afortunadamente, ya el año pasado hemos alcanzado ya los niveles más bajos de incendios. Estamos en el séptimo lugar a nivel nacional. Esto ya nos coloca en una buena posición. Se están instalando las mesas de seguridad, y dentro de las mesas de seguridad se está tomando la estrategia de la seguridad del medio ambiente para fortalecer las brigadas de cuidado, las brigadas que tiene la propia CONAFOR, la COFOM, para hacer un trabajo muy coordinado con los propios guardadores del bosque, que son los mismos ejidatarios, los mismos comuneros. ¿Pero cómo hacer secretario con el fin de evitar que esto prolifere? Porque mucha gente que no quiere al Estado, que usa sus intereses personales, está quemando el bosque con el fin de cambiar el uso de suelo. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo evitar eso? Efectivamente, el motivo principal que ha generado los incendios es el cambio del uso del suelo. Hay cultivos que están introduciéndose en áreas que no son adecuadas para ello, que son propias para el bosque. Entonces, reitero, en 15 días, por ejemplo, vamos a instalar, el gobernador estará instalando la mesa de seguridad en la zona oriente del Estado. Con ello, de ahí se va a derivar la seguridad ambiental. Va a haber también policía ambiental a través del mando unificado para cuidar y preservar el bosque, precisamente. Ha cambiado mucho el sistema ambiental en la República Mexicana, en el Estado de Michoacán. Ahora, cuando hay lugares muy calientes, ahora son fríos, lugares fríos ahora son calientes. Creo que esto está ocasionando precisamente porque nosotros estamos perjudicando directamente a la naturaleza. Hay un factor que está ocurriendo a nivel mundial y ha sido el aumento de la temperatura. En los últimos años ha aumentado considerablemente y en la cumbre mundial del medio ambiente, celebrada recientemente en París, se estableció el compromiso de bajar 2 grados centígrados la temperatura a nivel mundial. Entonces, Michoacán no se ha rezagado en ello. El gobierno del Estado ha creado la nueva secretaría con el concepto del cambio climático. No como un concepto de modernidad, sino como un fenómeno que lo tenemos presente y que está trastocando a todas las especies, a todas las variedades, la aparición de nuevas enfermedades, el desplazamiento de especies, los cambios climáticos. Todo esto son efectos que nos está pegando directamente a la sociedad. Por eso, el gobierno del Estado va a emprender estrategias para la mitigación de este cambio climático. Ya lo decíamos, el tema de la reforestación va a ser un tema importante para la captación del agua, para el cuidado del agua, el evitar el cambio de los usos de suelo, la contaminación, el arrastre de los mismos. Son de las estrategias fundamentales para ello. Muchas gracias, secretario. Al contrario, un saludo e invitar a todos los ciudadanos en general para que todos adoptemos prácticas que no contaminen el reciclar, el reutilizar, el no desperdiciar el agua. Todo ello es importante. Gracias, Ricardo. Al contrario, hasta luego.